¡Aquí no va a ir marcado! ¡Sorrisas cortadas! ¡Alguien del ideal! ¡Alguien del cerrado! ¡Aguarda por nuestros miedos! ¡Más otros vinos! ¡Nos hemos dormido! ¡En la miseria! ¡Todo está perdido! ¡No me importa nada! ¡Nada! ¡Pero no están los arbolitos! ¡Pero no puedo! ¡Esta mierda del mundo! ¡Sólo respira rabia! ¡A nosotros mismos! ¡Nos hemos dormido! ¡Nos hemos dormido! ¡En la miseria! ¡Todo está perdido! ¡No me importa nada! ¡Nada! ¡Nos hemos dormido! ¡Nos hemos dormido! ¡Haz abren las lágrimas! Inundar mis ideas Nosotros mismos Nos hemos subido en la miseria Todo está perdido Ya no importa nada, nada